Vicente Fernández ¿Qué causó el fallecimiento del cantante mexicano? La leyenda de la música ranchera. Partió a la eternidad a los 81 años. ¿De qué murió Vicente Fernández? A poco de la muerte de Carmen Salinas, un nuevo deceso enluta a México. El fallecimiento del cantante mexicano Vicente Fernández, también conocido como el charro de Huentitán, el 12 de diciembre a las 6 y 15 de la mañana. El chente, como se le decía de cariño. Partió a la eternidad a los 81 años, dejando un legado invaluable de la música ranchera en su país y toda América. El padre de Alejandro Fernández estaba internado en el hospital debido a una complicación en su salud. Vicente nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, la ya famosa localidad de Guadalajara por uno de sus hijos más notables. Desde que era pequeño, su sueño era convertirse en una de las voces más representativas de su país. Como Pedro Infante, a quien veía en las películas, su madre contaba que el niño le aseguró que sería como los grandes cantores. Y no se equivocó. Fernández destacó con una imponente obra discográfica que superó los 100 discos durante más de 40 años, así como su trabajo en más de 30 películas y múltiples premios, como el Latin Grammy que recibió en 2021. Sin embargo, su más grande legado será el cariño que se ganó del público, al que le entregó todo hasta las últimas fuerzas que le quedaban. A pesar de su edad, el chente todavía se presentaba en los escenarios, hasta que la voz le aguantara, como dijo el 6 de octubre de 2019 en una de sus últimas apariciones en el escenario. El cantante mexicano Vicente Fernández murió a los 82 años tras padecer un cuadro de neumonía que empeoró su condición pulmonar, de acuerdo a la información brindada por su familia en las redes sociales. El músico estuvo recuperándose en su vivienda, pero debió ser enviado nuevamente al Hospital Country 2000 de Guadalajara, donde falleció. El señor Vicente Fernández en las últimas 12 HRS presentó agudización de su estado de salud. Presenta mayor inflamación de sus vías respiratorias bajas e incremento del apoyo respiratorio. Se requirió sedación para mantener confort. Continúa manejo multidisciplinario. Su condición el día de hoy es crítica. Fue el último comunicado publicado el 9 de diciembre de la familia sobre la salud del artista. El charro de Huentitán había sido internado de urgencia por una caída en su rancho, el 9 de agosto, lo que le dejó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical, según informaron sus parientes, quienes fueron la voz oficial de la salud del Chente. Fue sometido a una cirugía cervical y luego se le monitoreó por sus problemas respiratorios. Pudo pasar algunos días en su casa, hasta que volvió a empeorar y murió rodeado de sus hijos y su compañera de vida, Cuquita Abarca. Vicente Fernández reconoció a su hijo Rodrigo Cerrar interrogación. El cantante mexicano Vicente Fernández también se ha visto involucrado en algunos casos que dieron mucho que hablar en su momento como cuando tuvo que reconocer a su supuesto hijo llamado Rodrigo.